ya se me caí eh me han sido un hijo de dios se anuncia que rengase me de que hacerte ya be vuelte a cuntas más a la vez vuelte a cuntas más a la vez vuelte a masar a tus hijos varete a tu caravan vamos a contar con los si que brío carrito sal a cuntas y cicatama yo se uní cuntas y cicatama a ven que cuntas más a ven que cuntas más sal a cuntas más a la vez quítame a ven la funda quítame a cuntas más a la sociedad a ven que caiga cuntas más a cuntas más ¡Suscríbete al canal!